Villa Hermosa, Tabasco, 13 de abril. Tras afirmar que por encima de la camiseta partidista, la de Tabasco debe unir a todos los que quieren un cambio verdadero, Arturo Núñez Jiménez propuso que el domingo 15 del presente, tenga lugar el primer encuentro para definir y establecer claramente las reglas del debate que podría sostener con los aspirantes al gobierno del Estado del PAN y del PRI. El candidato de la izquierda tabasqueña, integrada por el PRD, PT, y Movimiento Ciudadano, invitó a Gerardo Briego y Jesús Alí para que ese día, en conocido hotel de la zona de Tabasco 2000, se reúnan para acordar el formato, el calendario, y los temas del intercambio de ideas a realizarse durante los 45 días de campaña, mismos que inician el 14 de mayo entrante, conforme a lo estipulado en la ley electoral de Tabasco. Me da gusto que hayan aceptado debatir, por eso les propongo que sea el domingo 15 de abril a las 9 en punto de la mañana en el Hotel Camino Real, donde empecemos a conversar los términos, la fecha y el formato, evitando que este último sea rígido. Ya tengo algunas propuestas sobre el tema, expresó el abanderado del bloque opositor estatal. Tras sostener un encuentro con Gustavo Rosario Torres, con quien conversó sobre diversos temas del acontecer estatal y nacional, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco indicó que la propuesta de Gerardo Priego de realizar el primer debate el próximo 23 de abril debe revisarse porque es época de veda electoral y no se pueden hacer actos anticipados de campaña. Un debate debe incluir planteamientos, diagnósticos y sobre todo propuestas, por lo que de realizarse en esa fecha implicaría pasar por alto la ley, por eso hay que ponernos bien de acuerdo, explicó Arturo Núñez Jiménez, el debate como instrumento democrático es muy útil para la ciudadanía. Yo voy en serio y si alguno de los otros dos no, quedará en evidencia, señaló el candidato de la izquierda tabasqueña, quien respecto de lo expresado por el delegado del CEN del PRI en la entidad, de que ellos son quienes manejan la agenda del debate, indicó que creen que están en la época del partido hegemónico para decidir solos, y eso no es así, porque existimos otras fuerzas políticas que también influiremos en los términos del debate y en las reglas del mismo.